Un paso, un paso. Queridas familias, las que aquí están presentes y las que nos siguen a través de los medios de comunicación en sus diferentes formas, reciban el abrazo y el saludo fraternal de nuestro arzobispo metropolitano, Su Excelencia Monseñor Francisco Soria Costa, quien por razones altamente entendibles nos solicita la comprensión de su ausencia en tan grandioso y significativo día, dedicado a compartir y celebrar la gracia de ser parte de una familia. Y con ello a nuestro hermano, Monseñor Faustino, por quien elevamos una plegaria al Señor por su salud. Nos unimos de todo corazón, hermanos y hermanas, a esta solemnidad de Cristo Rey del Universo, Síntesis de todo el misterio de la salvación que durante todo este año litúrgico hemos celebrado y que hoy coronamos esta fiesta con este gran acontecimiento familiar. Y es que todas las fiestas de Cristo los son de Cristo Rey, pues este es su estado actual y definitivo desde el día de su resurrección. Y para toda la eternidad, reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Hoy queremos celebrar todos sus triunfos en una sola fiesta, especialmente instituida para mostrar a Jesús como el único soberano Ante una sociedad que parece querer vivir a espaldas de Dios y no reconocer la acción creadora, amorosa y salvadora de Dios. Los textos de esta Eucaristía celebrada nos muestran el amor de Cristo Rey, que establece su reinado, no con la fuerza de un conquistador, sino con la bondad y la mansedumbre de un buen pastor. El reino de Cristo es sal de la tierra, luz del mundo, fermento en la masa, signo de salvación para construir un mundo más justo, más fraterno, más solidario, inspirado en los valores del Evangelio, la esperanza y la alegría eterna a todos los que estamos llamados Y por eso aclamamos en este día al reino de Cristo como reino de verdad, reino de vida, reino de santidad y de gracia, de justicia, de amor y de paz. Aquí nos sentimos todos nosotros acogidos, recibidos muy amablemente y gozosamente. Amados, valorados y defendidos por nuestros padres y hermanos, es decir, por la familia fundada en matrimonio de un hombre y de una mujer. En un día como hoy, en este maravilloso y privilegiado ambiente, de un paso por mi familia, dejémonos iluminar por la palabra de Dios en este día de Cristo Rey del Universo, la original y genuina doctrina del Santo Padre, el Papa Francisco, refiriéndonos a las sólidas y oportunas enseñanzas que él, en diferentes oportunidades y en diferentes espacios de la geografía mundial, nos trata sobre la familia. Apoyemos a la familia y defendamos la de todo lo que comprometa su belleza. Acerquémonos a este misterio del amor con asombro, discreción y ternura. Y comprometámonos a salvaguardar sus preciosos y delicados vínculos que se experimentan y se comparten en el diario vivir de la cotidianidad de la vida matrimonial. Con ocasión, del quinto aniversario de la publicación de la exhortación apostólica post-sinodal a Moris Leticia, expresiones del Papa Francisco, anunciamos a las parejas, a los esposos y a las familias, una palabra que les ayude a captar el auténtico sentido de su unión y de su amor, signo e imagen del amor trinitario y de la alianza entre Cristo y la iglesia. La iglesia está encarnada en la realidad histórica como lo estuvo su maestro. E incluso cuando anuncia el evangelio de la familia, lo hace sumergiéndose en la vida real, conociendo de cerca las labores cotidianas de los esposos y de los padres, sus problemas, sus sufrimientos, todas esas pequeñas y grandes situaciones que pesan y pasan y que a veces obstaculizan el camino de una buena armonía. Estamos llamados a acompañar, a escuchar, a bendecir el camino de las familias, no solo a trazar la dirección, sino a hacer el camino con ellas, a entrar en los hogares con discreción y con amor para decir a los esposos, la iglesia está con ustedes, el Señor está cerca de ustedes, queremos ayudarles a conservar el don del amor en pareja que han recibido. Los lazos familiares, hermanos y hermanas, dan estabilidad a toda la comunidad humana. Acerquémonos entonces a este misterio del amor con asombro, discreción y ternura, decimos de nuevo y comprometámonos a salvaguardar sus preciosos y delicados vínculos entre los hijos, los padres, los abuelos y los familiares cercanos. Necesitamos estos vínculos para vivir y para vivir bien, para ser una humanidad más fraterna, una vida más llevadera y una experiencia de felicidad vivida en el día a día del compartir familiar. En diciembre de 2021, el Papa Francisco escribió esta carta que ya hemos mencionado en la que recordó que el primer ámbito de la educación sigue siendo la familia en los pequeños gestos que son más elocuentes que las palabras. Y compartimos algunos. Preservar la armonía en la familia hay que luchar contra la dictadura del yo. El Papa Francisco indicó que la familia de Jesús, la de Nazaret, es la familia modelo en la que todas las familias del mundo pueden hallar su sólido punto de referencia y una firme inspiración. En su camino familiar, ustedes comparten tantos momentos inolvidables. Sin embargo, si falta el amor, falta la alegría y el amor auténtico nos lo da Jesús. Hoy, la familia es despreciada y maltratada. Tristemente, tenemos que aceptar ahora esta realidad, pero no podemos ser ajeno a ella. Y lo que nos pide es reconocer lo bello, lo auténtico y lo bueno que es formar una familia y ser familia ideal en el día de hoy, lo indispensable que es esto para la vida del mundo y también para el futuro de la humanidad. Hay tres palabras mágicas, dice el Papa. Permiso para no ser invasivo en la vida del cónyuge. Segunda palabra, gracias. Agradecer lo que el otro hizo por mí, la belleza del decir gracias. Y la otra tercera palabra es perdón. Que a veces es más difícil, pero es necesario comunicarla, compartirla y expresarla. el secreto es que el amor es más fuerte que el momento en que se pelea y por eso estas son palabras del Papa Francisco, aconsejo a los esposos no terminen el día en que pelearon sin hacer las paces siempre. No existe la familia perfecta, pero no hay que tener miedo a la imperfección, a la fragilidad, ni siquiera a los conflictos. Hay que aprender a afrontarlo de manera constructiva. Por eso la familia en la que con los propios límites y pecados todos se quieren se convierte en una escuela de perdón. Esto está bonito, pero esto no es fácil. la familia como un centro de amor donde reina la ley del respeto y de la comunión, capaz de resistir a los embates de la manipulación que hoy se quiere tener tristemente contra la familia y también resistir a la dominación de los centros de poderes mundanos. Aquello que pesa más de todas las cosas al fin y al cabo es la falta de amor. Pesa no recibir una sonrisa. Pesa mucho no ser recibidos con una acogida amorosa. Pesan ciertos silencios a veces también en familia entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre hermanos. Y es que al fin, hermanos y hermanas, sin amor, el esfuerzo se hace muy pesado y en ocasiones intolerable. El verdadero vínculo es siempre con el Señor. Todas las familias tienen necesidad de Dios, todas, todas, necesidad de su ayuda, de su fuerza, de su bendición, de su misericordia y de su perdón. Y se requiere para esto sencillez y humildad. Para rezar en familia se requiere sencillez y humildad. Y es que cuando la familia reza unida, el vínculo de la misma familia se hace más fuerte. Por eso todos llevamos muy dentro a partir de la necesidad de la oración que familia que reza unida en la familia siempre se encuentra Jesús. Y es que el evangelio de la familia es verdaderamente alegría para el mundo. Ya que allí en nuestras familias Jesús siempre puede ser encontrado. Él vive allí en simplicidad y pobreza como lo hizo en la casa de la sagrada familia de Nazaret. La familia es el lugar más importante para transmitir la fe. El primer y más importante lugar para transmitir la fe a través del sereno y cotidiano ejemplo de los padres que aman al Señor y confían en la palabra de Dios. La familia es la esperanza del mundo. Ustedes familias son la esperanza de la iglesia y del mundo. con su testimonio del evangelio pueden ayudar a Dios a realizar su sueño. Pueden contribuir a acercar a todos los hijos de Dios para que crezcan en la unidad y aprendan qué significa para el mundo entero vivir en paz dentro de una familia unida armoniosa y amorosa. La iglesia es una familia de familias. Efectivamente la iglesia siente la necesidad de ayudar a las familias en sus esfuerzos para responder fielmente y con alegría a la vocación que Dios les ha dado en la sociedad. Hermanos y hermanas celebremos con alegría y gozo nuestro luchar por ser una familia que vive y se nutre del amor. Luchemos por vivir para ser una familia de amor en medio del mundo que hoy lo reclama. El Señor en este día que es nuestro Rey acompañe fortalezca dirija e ilumine a cada familia de nuestro pueblo dominicano. Dios y la Virgen de la Alta Gracia les bendiga. paso